El once que montaría el Manchester United con una salvaje inversión de más de 400 millones de euros. El gigante está por despertar, ¿eh? No importa del equipo que seas, tienes que admitir que hay clubes que por tradición a todos nos gusta ver en los primeros planos mundiales. Y la versión del Manchester United de los últimos años no es ni cerca a lo que Sir Alex Ferguson nos tenía acostumbrados con los Red Devils, pues ya ni a la Champions League calificaban. Sin embargo, pese a todo, el United sigue siendo uno de los equipos que más dinero ingresan gracias a patrocinios, solo por detrás del Real Madrid. Por lo que apunta de billetazos, según diversos medios europeos como Tuto Sport, The Sun, Gazzetta del Sport y particularmente Diario Az, el Manchester estaría dispuesto a invertir más de 400 millones de euros en una reestructuración total de su plantilla para buscar ser de nuevo un gran protagonista no solo de la Premier, sino también de Europa. Es por eso que a continuación te presentamos el once que podría comandar Solskjaer para la temporada 2020-2021, con el que, según el diario Az, el Manchester buscaría ganarlo todo de nuevo. En la portería no necesitan ir al mercado, basta con trabajar en el aspecto mental de David Egea, quien ha demostrado seguir siendo uno de los mejores porteros del mundo a sus 29 años, sobre todo cuando tienen la concentración a tope. La defensa actual del Manchester United es donde mejor se le ha visto al equipo, pues ya desde torneos atrás han invertido grandes cantidades en renovarla. Es por eso que en este sector no presentarían tampoco ninguna novedad importante. Por la lateral derecha, el futuro de la selección inglesa, Aaron Wan-Bissaka de 22 años, y por izquierda, otro importante referente del combinado de la rosa, Luke Shaw. La central, Viktor Lindelof, el guerrero sueco, y junto a él, el defensa por el cual el United pagó hace un año más de lo que Liverpool llegó a pagar por Van Dijk. Harry Maguire, el mejor defensor inglés, por mucho del momento. No pagas 87 millones de euros por cualquiera, ¿no? Con esta línea de cuatro, el Manchester United no solo tiene una defensa de élite, sino que sería la base para la defensa de la selección inglesa. Y por si fuera poco, como un importante recambio, Tutu Sport ha confirmado hace unos días que Diego Godín es pretendido por los Red Tables. ¡Mamita! Por si faltaba liderazgo en esa central, ¿eh? En la contención, Diario Az contempla la salida de Paul Pogba, un estrella cantado, por lo que una de las últimas grandes contrataciones del equipo tomaría liderazgo en esa zona, Bruno Fernández, por quien pagaron casi 50 millones de euros. Y junto a él, la primera cara nueva sería el medio centro de la Aston Villa, Jack Grilich, de quien se espera podrían llegar a pagarle a los villanos hasta 70 millones de euros. Los extremos estarían ocupados por la actual joya del equipo, Marcus Rashford por izquierda, y por derecha un bombazo, Jadon Sancho del Borussia Dortmund, por quien estarían dispuestos a pagar 130 millones de euros. Y para terminar de cerrar el trabuco en medio campo, jugando detrás del centro delantero, ¡Jámez Rodríguez! Pues el propio Tutosport ha dicho que Jorge Méndez ya se ha acercado al United a negociarlo, y se dice que sería utilizado como moneda de cambio por el mismísimo Paul Pogba con el Real Madrid. Ya solo queda saber quién sería el delantero centro, y como seguramente ya se han podido percatar, el Manchester United quiere sí o sí ser la base de la selección de la rosa, por lo que no podía ser otro que Hurricane, quien costaría la brutal cifra de 227 millones de euros, según Diario Az, una cantidad que a primera instancia suena exorbitante. Pero como el Tottenham ha dicho que no quisiera venderlo a algún club de la Premier, al parecer la única forma de hacerlos cambiar de opinión es con varios milloncitos de euros. ¿Qué tal amigos? ¿Este equipo podría o no podría ganar la Premier y la Champions? Sin problemas competiría para ello, ¿no creen?